Los países son expresiones geográficas, y los estados son formas de equilibrio político. Pero una patria es mucho más que eso. Una patria es la sincronía de un solo espíritu en los corazones, la homogénea disposición para el trabajo. Una patria es tener el temple uniforme para el esfuerzo, y una sola visión de futuro. Con ese ideal, hemos construido por 70 años nuestro México. Por nuestras venas, fluye la sangre de nuestro pasado milenario, aquel que con su visión ya ambicionaba un mundo mejor con sus trazos. Y nuestra raza, aunque antigua, pudo ver el futuro plasmado en las estrellas, desde su propia arquitectura. Ahí ya estábamos los constructores, con esa visión de futuro. Nos reunimos unos cuantos, sumando a todos, unificando voces, abriendo oportunidades, modernizando regiones, llevando progreso a todos lados, y sobre todo, elevando la calidad de vida de las personas. Hoy ya nos contamos por todo México, y lo hacemos por miles, porque nuestra visión de futuro ha alcanzado a todos, con nuestro ideal de modernizarnos, de capacitarnos y de ser mejores, de ser punta de lanza y estar al lado de quienes toman las decisiones. Si algo hemos logrado en 70 años, es ser referentes de liderazgo. Hoy la historia nos coloca en el epicentro de transformación. Una vez más, nos pone a prueba. Y este tipo de pruebas de cambios y vicisitudes, ya las hemos superado antes. Por eso, después de 70 años, estamos convencidos y seguros que los países son solo los límites que trazan los hombres. Pero a la patria, solo la construyen los hombres visionarios. CEMIC, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 70 Aniversario, Visión al Futuro.